Música Acá tenemos un vallo ruano de dos años y medio Un caballo que es cuarto de milla Este caballo es cuarto de milla puro, sin papeles de registro, está capado Correcto de aplomos Son varios potros vallos que salen a la venta en distintos precios Por una cuestión de que algunos son puros registrados y otros son puros sin registro Se encuentran en Chascomús, esta filmación es de Valeria, de losequinos.com Tiene dos años y medio, en este momento debe tener uno cuarenta y tres, uno cuarenta y cuatro de alzada Caballo fuerte, estructura de trabajo Se encuentra en Chascomús, está palenqueado Sabe comer ración Y salen a venta en forma individual o en lote entero, a distintos valores Se entrega con la documentación correspondiente, sanitaria, para el traslado Acá tenemos un lote de cuatro vallos Vallos ruanos, cuarto de milla Algunos están registrados, otros no, pero son todos puros Tenemos de un año y medio, de dos años y medio Y el cremón tiene tres años y medio Hay dos vallos naranjas Que ahora están con pelo de invierno Ya está empezando a salir el pelo de invierno Este es el cremón El sarco de los dos ojos Este es otro de los vallos Este es el más chiquito, de un año De un año y medio Y acá tenemos este otro que es de un año y medio también Este está entero ¿Está entero Maxi, no? Sí Este es el único que tiene papeles de registro Este es una línea deportiva Yo tuve un hermano de este caballo Un colorado Tiene mitad sangre de línea trabajo y mitad de carrera Este es el que tiene papeles Perdonen que llovieron 110 Y por eso es que están los corrales con agua Pero Caballo correcto de aplomos Sale el lote entero a un precio E individualmente salen con otro valor Se entregan todos con la documentación correspondiente de traslado Ahí está Mostramos el lote entero Se encuentran en Chascomús, provincia de Buenos Aires Un precio, el valor del lote de los cuatro potros Y otro precio tienen individualmente Bien, ahí estamos www.losequinos.com Donde tienen los criadores de distintas razas Pueden crear sus propias tiendas de venta Y promocionar sus productos Cualquier cosa se contactan con Valeria Que los voy a ayudar Y les voy a dar un asesoramiento para cómo publicar Esto es de autogestión Y cualquier criador tiene la posibilidad De promocionar sus productos En línea directa Desde la cabaña Desde la cabaña al comprador Un mercado equino Donde tienen todo lo relacionado al mundo ecuestre Y se trabaja de una manera muy, muy sencilla Un lote ideal inclusive para iniciar una tropilla De hecho el dueño tiene tres potros más Del mismo estilo Hermanos De esta camada Así que eso también lo aclaro Y lo dejo abierto a que Como están en un campo ahora que hay barro No podemos tener acceso a mostrarlos Pero son del mismo estilo Así que tienen la opción de comprar Un lote de siete vallos Ruanos Que ya es un número ideal Para iniciar una tropilla Esto también es importante